Si bien algunas parejas llegan tarde a terapia al borde de la separación, muchas tratan sus problemas a tiempo, cuando los primeros inconvenientes en la comunicación o en la convivencia empiezan a dar señales. En estos casos se realiza una tarea principalmente preventiva, brindando técnicas y estrategias a la pareja que consulta para poder ayudarles a mejorar su calidad de vida. Veamos los 5 problemas más comunes de pareja que te llevan a terapia. 1. Disfunción sexual o falta de deseo. Muchas parejas dejan de tener sexo o dejan de tener deseo también y esperan que esto se resuelva con el tiempo, de manera natural y de espontánea. Lo cierto es que la falta de deseo sexual no tiende a mejorar con el tiempo, por el contrario empeora y generalmente trae aparejadas otras disfunciones como dificultades en la erección o dolor en la penetración. Siempre explico en el consultorio que cuando cualquier síntoma con el que se encuentren en la sexualidad, por ejemplo falta de deseo, vaginismo, dolor en la penetración, eyaculación precoz o disfunción eréctil, no es más que la cima de un gran iceberg. Por eso es fundamental investigar, conversar con ambos respectos sobre cómo está la pareja, la convivencia, la comunicación, es decir, los pirales de la relación. Ahí detectamos si algo de lo que se está poniendo en el manifiesto en la sexualidad hunde sus raíces en conflictos profundos de la pareja que deban resolverse. En todos los casos se trabaja siempre en forma integral, no solo el síntoma, sino todo lo que la pareja pueda atraer para mejorar su conexión íntima. 2. Infidelidad El amor para toda la vida se inventó cuando la expectativa de vida duraba 30 años. Hoy podemos vivir hasta los 80 años o más y el matrimonio único ya no suena tan motivador como entonces. Le pedimos a la misma persona durante 50 años que sea incondicional, sostén emocional, económico, que comparta la crianza adecuada de los hijos, una convivencia con humor y buena predisposición para el sexo. La infidelidad en este contexto de cambio y transición de los modelos de amor aprendidos también suele ser el gran motivo de consulta. Deja descubiertos falencias y dificultades en otras áreas de la vida cotidiana de la pareja. 3. Dificultades en la convivencia Falta de tiempo juntos, desencuentro respecto a las crisis vitales, diferencias en los modos de pensar y actuar, la maternidad o la paternidad, la crianza de los niños, la jubilación, la salida de los hijos del hogar, los nietos, duelos, etc. En estos casos se buscan estrategias para que la pareja enriquezca todos los recursos con los que ya cuenta y se orienta respecto a las expectativas que pueden plantarse a futuro, acompañándolos a mejorar su calidad de vida. 4. Falta de comunicación Es grave esto. Cuando hablamos de dificultades de la comunicación en una pareja, la solución no es hablar más o generar más espacios para hablar, porque la pareja ya tiene un patrón, una forma de funcionamiento que le impide sentarse a conversar con naturalidad. Esto es uno de los temas esenciales dentro de la terapia y lo que se busca es analizar los modos de comunicación para que ambos puedan detectar en qué están funcionando, pero también en qué fallan. Intentamos modificar esa conducta tóxica y nociva por otras que sean saludables y efectivas, y procurando que ambos se sientan importantes y escuchados, obviamente. 5. Dificultades familiares No menos importante, claro está. Familias ensambladas, discusiones con la familia de origen o la familia política, inconvenientes para resolver rencores o enojos familiares que muchas veces afectan a la pareja sin que ninguno de ellos hayan participado de la discusión. He atendido casos en mi consultorio donde las parejas se terminan finalmente separando por una discusión con una u otra de las familias de origen. Suele suceder, muchas veces no pasamos a la otra persona y que tiene que ver con la familia. Por supuesto, una vez más, estos son solo emergentes del gran iceberg, del gran problema, del vínculo, el 50% que cada uno pone en la relación y el modo en que afecta a la dinámica al día, al día harán el resto. Pues bien, para ayudarte a detectar, a solucionar, a fortalecer y a salvar tu matrimonio, tenemos un programa especial para ti y haz clic en el enlace de aquí abajo para que veas el video y de qué se trata. Es importante salvar o fortalecer tu matrimonio si existe el amor y si así lo deseas, pero hazlo bien. Un placer, suscríbete y comenta.